de mi corazón, un pelo más profundo de mi ser, quisiera devolver el tiempo a mi favor y no dejarte nada, se interpone en el amor, déjame ir, no me das cuenta lo que sufro, déjame estar mixto cada vez que estoy cerca de ti, déjame ir a pie porque siento que estoy besando y estoy con Hugo, no te das cuenta que Hugo va muerto, eso es lo que siento cada vez que estoy contigo, entonces piensa que Hugo va muerto, yo soy Hugo. Otra vez, vamos a cerrar los ojos sin saber si vas a estar con mi.